Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado al último tema de este segundo bimestre, así que en este tema vamos a hablar sobre lo que sería el primer militarismo en el Perú. Luego de que ya hemos hablado sobre los cambios que se dieron en esta nueva república, vamos a reconocer los primeros gobernantes que nosotros tuvimos. Hagamos un recuento de lo que serían estas características a inicios de la república. Se paralizó el aparato productivo, producto de guerras de la independencia que tuvimos, la producción agrícola y minera habían caído y los circuitos comerciales estaban debilitados. Uno de los principales ingresos del Estado era el tributo indígena, por lo cual se mantuvo después de que San Martín haya declarado la independencia y habiéndolo anulado, esto se tuvo que restituir. Persiste en la servidumbre y otra vez la esclavitud se mantuvo. Escasa población, menos de un millón y medio de habitantes en todo el territorio nacional que teníamos y un voto solamente lo que podía darse de los varones, alfabetos y con importantes propiedades. Entonces eran muy pocos los que realmente tomaban las decisiones dentro de nuestra patria. ¿Cuáles eran las características al iniciar esta república? Bueno, pues territoriales. Hablamos sobre dos principios, ¿te acuerdas? El utiposiditis y la libre determinación de los pueblos. Nosotros dijimos que en el aspecto económico los principales ingresos provenían de la contribución indígena, por ende este impuesto no podía eliminarse si no, no había de qué sobrevivir. Y entonces era justamente de lo que pagaban los indios en realidad. En las políticas, bueno, se va a hacer un gobierno militar, los militares asumen ante la crisis política que se estaba dando, y se mantuvo en lo social la misma diferencia de clases que existían anteriormente de la independencia. Por ende, algún cambio real no hubo más que el de la república, porque las personas siguieron sintiéndose de la misma forma al momento de haberse liberado. Para 1827, los territorios que nosotros teníamos eran los que observas tú. Entonces, habíamos ganado, por libre determinación de los pueblos, los territorios de Jaén y Mainas, y los territorios que perdimos eran los de Guayaquil, de Ecuador realmente, básicamente, que eran territorios peruanos. El primer presidente de la república va a ser el militar José de la Mar, que va a estar gobernando durante los años 1827 a 1829. Él va a ser el primer presidente constitucional. Él encarnó a lo que se llamó un ejecutivo débil, porque tenía muchos opositores como Agustín Gamarra, Gutiérrez de la Fuente, Andrés de Santa Cruz, que no estaban de acuerdo con él. Él creó una constitución, que fue la de 1828, a la cual le denominó la madre de todas las constituciones. Quien dijo ello fue porque Manuel Villarán fue el que la realizó e investigaron mucho, e hicieron una muy buena constitución para la época. Se dio la guerra con la Gran Colombia, y esta era por la ambición de Bolívar, por tener territorios de Tumbe, Jaén y Mainas, y apoderarlos para lo que sería la Gran Colombia. Como ustedes recuerdan, ya se había ido Bolívar del Perú, y entonces llega a ser presidente de la Gran Colombia, y le declara la guerra al Perú en ese momento. Por eso es que con Bolívar tenemos un amor-odio, los peruanos, porque si bien es cierto, él llegó al Perú para libertarnos, al fin y al cabo, con su creque, la batalla final de Ayacucho, también tenemos que saber que él primero se fue, y nos dejó una gran deuda externa con él, y con todas las huestes que vinieron a luchar por la independencia del Perú. Y después de eso nos declara la guerra como presidente de la Gran Colombia por territorios que eran de nosotros. Esa guerra la ganamos nosotros. Entonces, al ganarla, debería quedar dentro de los anales de la historia del Perú como lo más importante que deberíamos tener, pero bueno, no ha sucedido de esa manera. Se dio la rebelión de los hichicanos, los cuales querían volver a ser colonia de España, porque no había ningún cambio real. Esto sucedió en Ayacucho. A cargo de José Naval Aguachaca, que era su líder. Bueno, en la guerra que tuvimos con la Gran Colombia, las batallas y los combates terrestres fueron ganados por nosotros. Pero al final, se firmó un convenio para cerrar de una vez la guerra, y este fue el convenio Girón Tratado de la Rehagual, donde de una vez quedaron en entregar a unos territorios peruanos y mantener otros territorios. Bueno, no se ganó realmente en territorio, pero la guerra sí la ganamos porque todas las batallas fuimos vencedores. Este es un mapa conceptual de lo que sucedió. La causa fue por una ayuda peruana a Bolivia. Se expulsaron tropas colombianas del Perú. Lamar no aceptó la petición de Bolívar de entregar tumbes, Jaén y Mainas, y Bolívar declara la guerra a Perú. Eso es algo que hay que comenzar a entender. Las campañas fueron marítimas y terrestres. En las marítimas estuvieron a cargo de Martín Guise, y las consecuencias es que la escuadra peruana llega a ocupar Guayaquil. En las terrestres estuvo a cargo de José Lamar, que posteriormente se hace presidente, acompañado de Agustín Gamarra y Luis José Orbegoso, que también van a ser presidentes de la República en otros momentos. Sus acontecimientos más importantes, la batalla en Saraguro y batalla de Portete de Tarqui, que ganamos. Y la consecuencia puede haber firmado un convenio que de verdad no fue provechoso para el Perú. Ok, bueno, avanzando sobre eso, vamos a decir que posteriormente a Lamarra llegó Agustín Gamarra, que, bueno, fue un gobierno al que se le consideró el primer gobierno ejecutivo fuerte, donde el presidente era considerado alguien con mucho poder, pero increíblemente al costado de él hubo alguien que lo apoyó, que fue su esposa, denominada la Mariscala, que se llamó Francisca Zubiaga, muy conocida, y con lo cual se hace un paralelo con lo que fue el gobierno de Nadine Heredia y Ollantumala, ¿no? Pero aquí Agustín Gamarra sí se dice que tuvo mucho poder, solamente que ella también era una mujer fuerte, ¿no? Ambos casos. Bueno, tuvo opositores como Francisco de Paula González Vigil, que dio un discurso en el cual dijo una frase que se acuñó para la posteridad, es yo debo acusar, yo acuso. Y hablaba sobre lo que se estaba haciendo mal en el gobierno de Agustín Gamarra, sin temor a lo que le pueda estar sucediendo, ¿no? Y esto era porque había un debate entre los políticos liberales versus la gente que llevaba el poder, ¿no? Uno defendía en el poder legislativo y otro en la defensa del poder ejecutivo. Entonces, aquí teníamos a Agustín Gamarra, obviamente que él estaba en defensa del ejecutivo, con Felipe Parro y Galeaga, José María Pando, y en defensa del poder de la libertad estaba Francisco de Paula González Vigil, se encontraba Luna Pizarro y Francisco María Tegui. ¿Qué principales hechos hubieron en el gobierno de Gamarra? Bueno, pues se creó el Departamento de Amazonas, se creó la Maternidad de Lima, se reorganizó la Casa de la Moneda, se inició la explotación del Salite de Tarapacá, con lo cual comenzó a haber un ingreso, se firmó el Tratado de la Rehagual, se firmaron con Bolivia los tratados de Tiquina y Arequipa, se desintegró la desintegración de la Gran Colombia en esa época, y se firmó el Tratado Pando Nueva con el nuevo país de Ecuador. Él termina su gobierno en el año 1833. Posteriormente a él va a ser elegido José de Orbeoso como presidente de la República, gracias a la Convención Nacional de 1833, la cual va a redactar una constitución que va a ser la de 1834, en donde se van a crear los gobiernos municipales, se establece el juicio de residencia, se suprime el cargo de vicepresidente y se prohíbe la reelección presidencial. Se crea la Sociedad de Beneficencia de Lima y Orbeoso va a tener un problema porque va a sufrir el golpe de Estado Felipe Santiago Salaver, el cual va a ser proclamado Jefe y Legislador Supremo de la República en el año de 1835. Durante a sus 29 años siendo el presidente más joven de la República, se convierte en el presidente y él hace un... bueno, asumiendo la presidencia de la República, va a estar en lucha contra el pacto que se hizo entre Santa Cruz y Orbeoso. Recuerden ustedes que a Orbeoso él los saca del poder, entonces va a tener un apoyo de Santa Cruz, quien va a ser presidente de Bolivia, posteriormente también. Bien, principales hechos que va a tener en su gobierno de un año y meses, restableció la Dirección General de Aduanas, se impuso severas penas contra el contrabando, eliminó la contribución de castas, estableció el Tribunal del Consulado, restableció el tráfico de esclavos, dio la pena de muerte para los funcionarios ladrones o corruptos y se dio la rebelión de León Escobar. Tuvo una guerra que se declaró contra Santa Cruz. Salaberry afrontó drásticamente la guerra a la que llamó Segunda Guerra de Independencia. Se dieron la batalla de Yanacocha, donde derrota Gamarra, batalla de 8 de mayo, victoria de Salaberry y batalla de Socavaya, que va a ser la derrota total de Salaberry, en ese caso. Ok, bueno. Bueno, hay que decir que ahí es donde al perder Salaberry asume pues la presidencia de la República, Santa Cruz, José de Santa Cruz, él al asumir el cargo de presidente, él va a crear lo que sería la Confederación Perú-Boliviana, donde él asume el cargo total de presidente de Bolivia, de este estado, que había sido creado justamente por Simón Bolívar. Y entonces Santa Cruz, como presidente de él, va a colocar y va a tener, como presidente del estado norperuano y surperuano, a otros, a otras, van a tener cada uno su propio presidente, su propia capital, y él va a ser considerado como el que va a estar con la calidad de protector del Perú. Se le va a dar esa protección del Perú por el tiempo de 10 años y va a promulgar los códigos civil, que va a ser el código civil napoleónico, una copia, el código penal y el de enjuiciamiento, que era para toda la Confederación Perú-Boliviana. Declaró puertos libres al puerto del Callao, al de Paita, al de Arica y al de Cobija. Cobija de lo que sería el pueblo boliviano. Bueno, básicamente es eso lo que se realizó en el gobierno de la Confederación Perú-Boliviana desde el año 1836 a 1839. En el año 39, va a darse que asume, en el Congreso de Huancayo, se ratifica a Agamarra como presidente, dándole el título de restaurador del Perú y disolviendo lo que sería la Confederación Perú-Boliviana. Entonces va a ser el restaurador del Perú, en este caso, Agustín Gamarra, desde los años 1839 hasta el 41, como presidente del Perú, otra vez del Perú-Unido. Gamarra pretende anexar Bolivia al Perú y fue derrotado en la batalla de Vallivian y Velasco, en la batalla, que diga por Vallivian y Velasco, en la batalla de Ingaví, el 17 de noviembre de 1841. En Huancayo se va a promulgar la Constitución Conservadora de 1839, a la cual se le va a denominar la Cuarentona, porque está cerca de los años 40. Se inició la venta de Wano por arrendamiento, se da un auge de la corriente costumbrista y se da la Revolución de Vivanco de 1840. Se va a crear en esta época el Diario del Comercio y el Colegio Guadalupe. Bueno, con esto nosotros concluimos lo que se denominaría el primer militarismo y con eso concluimos toda la historia que hemos estado narrando hasta este momento del segundo bimestre. Hasta este tema va a llegar el examen que vamos a tener el día 4 de septiembre. Muy bien, muchas gracias chicos y nos encontramos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!